A muchos pacientes les aterra el simple hecho de visitar al dentista, y como no, si al ver todos esos utensilios punzocortantes en su mesa, al paciente acomodado en una posición de tortura, y el famoso sonido de sus taladros, hacen que se nos pongan los pelos de punta. Pero ahora, puedes imaginarte, ser atendido por un dentista, el cual fue sentenciado a ocho años de prisión, tras ser responsable de haber mutilado las bocas de un centenar de personas? Esta es la historia de un retorcido dentista, el cual sentía placer al destrozar la dentadura de sus pacientes. En el año 2008, el holandés Jacobus Van Nierop se mudó a Chateau Chinon, una zona rural en el centro de Francia, donde fue bien recibido por los habitantes, ya que estos tenían que recorrer muchos kilómetros para ir al dentista, y el holandés les atendía más cerca de casa y con una enorme disponibilidad, pero esta felicidad solo fue momentánea, ya que pronto se convirtió en terror. Jacobus ejerció su oficio durante cuatro años, transcurso en el cual mutiló a 120 pacientes, entre los cuales, Christil Jacket, una de sus víctimas, atestiguó que destrozó nueve dientes sanos, y asegura sufrir desde entonces una parálisis facial de por vida. A otra de sus víctimas, Silviana y Bulli Stakes, le sacó ocho dientes de una vez, y le hizo tragar sangre en abundancia. Las infecciones bucales eran con él habituales, también anestesias profundas, desvitalizaciones innecesarias, arrancar dientes sanos sin motivos, y en peores casos, llegó a destrozar las mandíbulas de sus pacientes. Fue hasta el año 2011, cuando el Colegio de Dentistas Quirúrgicos de Francia, decidió presentar una queja contra Varniero, por prácticas ilegales, y hasta el año 2013, fue detenido por las autoridades tras las denuncias de unas 120 víctimas. Sin embargo, este logró escapar a Canadá, antes de su primer juicio en su contra, donde fue detenido gracias a una orden de captura internacional, siendo enviado a Holanda, desde donde fue extraditado a Francia para recibir su condena de ocho largos años en prisión. Cuéntame tu opinión sobre el video, ¿volverás a ver a tu dentista de la misma manera? Si te gustó el video, no olvides darle like y suscribirte a mi canal para nuevo contenido.